Néter en tus ojos, directo en el río de la plata No sé cuál, necesito la fuerza para Dios Dame el fuego contra el dolor Eso soy yo, que acaso cruzo el mundo sin pensar ¿De dónde vengo y a dónde mis pasos me llevarán? Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas en tus ojos En tus ojos de amor, en tus ojos, en tus ojos de amor En tus ojos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas en tus ojos En tus ojos de amor, en tus ojos, en tus ojos de amor Y a veces me pregunto si se ven las estrellas en tus ojos Y a veces me pregunto si se ven las estrellas en tus ojos ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡A ver, mamita! ¡Dame ese cuero! ¡Mantiquito! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Y a veces me pregunto! ¡Qué pasó! ¡Si se ven las estrellas allá! ¡Y a veces me pregunto! ¡Si se ven las estrellas! ¡En tus ojos, en tus ojos de amor! ¡En tus ojos, en tus ojos! con mi amor